Mini World Antioquia Mini World Antioquia actualmente es un concurso donde varias niñas representan a diversos municipios. En dicho reinado hay representación urraeña por parte de la pequeña Caterina Acevedo, quien es Mini Urrao. Soy modelo actriz y estoy participando en el reinado Mini World Antioquia y soy Mini Urrao. Yo le dije muchísimo a mi mamá y le insistí que me metiera a ese reinado. Ese reinado se llama Mini World Antioquia, son 10 participantes conmigo, hay muchos municipios. Yo vivo en Medellín, yo soy de acá de Urrao pero me fui a Medellín porque hay más oportunidades, porque mi sueño era ser modelo y actriz. A mí me gustó demasiado representar al municipio de Urrao porque soy muy reconocida, es un pueblo muy lindo, muy alegre, tiene muchas personas y acá vive toda mi familia. Los voy a invitar a todos a que me apoyen. La noche final donde lo coronan es el 21 de mayo, cae un domingo. Y mi mamá y yo estamos vendiendo por ahí boleticas para que me acompañen. Evidenciado quedó que muchos sueños y proyecciones firmes para un futuro tiene Katherine, quien aspira a obtener este logro a nivel departamental y seguir de a poco escalonando con el apoyo de su familia y el equipo que la rodea.